Acariciando ya el fin de año, nos preparamos para todo lo que vendrá en este 2024. Entre eso, la UNLAR se prepara para comenzar a inscribir para el próximo ciclo lectivo. Para hablar acerca de esto, estamos en comunicación con la Secretaria de Asuntos Académicos, Graciana Nájel, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos, por supuesto, este contacto. ¿Cómo le va, Secretaria? Andrés la saluda. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buen día y buen día a todos. Encantado de saludarla. Bueno, comenzamos ya con lo que hace a esta época. Estamos en el mes 10, nada más y nada menos, y nos preparamos para un nuevo ciclo de inscripción para el año lectivo 2024. Así es. A partir del 23 de octubre y hasta el 22 de diciembre, vamos a estar con todo este periodo de inscripciones para el año 2024. Bien, 23 de octubre dan inicio las inscripciones para las carreras. Esto es en general, en todas las carreras de la universidad, esto arranca el 23 de octubre. Sí, para todas las carreras arranca el 23 de octubre y la finalización va a diferir un poquito en las carreras del Departamento de Ciencias de la Salud. Desde el 23 de octubre hasta el 3 de noviembre, vamos a receptar inscripciones de carreras de enfermería universitaria, medicina y odontología. A partir del 23 también hasta el 24 de noviembre, van a ir las carreras de licenciatura en producción de imágenes, terapia ocupacional y la licenciatura en enfermería. Bien, perfecto. Estas son las diferencias que tenemos con el resto de las carreras. Todo el resto va hasta el 22 de diciembre. Bien, perfecto. Entonces, esto suele ser así, ¿no?, en las carreras de salud. Esto ya nosotros, bueno, que estamos acá, lo sabemos, es una constante todos los años, pero bueno, para esto, para que sepan los nuevos ingresantes o quienes se van a meter en el mundo universitario, hay que resaltar siempre, secretaria, esta diferenciación que hay con las carreras del Departamento de Salud. Sí, sí, por supuesto, para que lo tengan en cuenta, porque son periodos más cortos, esto es a fin de llevar una organización con una previa a lo que es toda la cursada del ingreso, en donde van a habilitar, vamos a habilitar desde el campo virtual, aulas específicas para poder tener la disponibilidad de todo el material de estudio y que el aspirante pueda ir familiarizándose con los sistemas académicos. Es por eso, entonces, que en estas carreras que tienen, tanto medicina como odontología, un examen de ingreso, poder ir brindándoles este apoyo y este acompañamiento antes de empezar a cursar las materias que componen el ingreso y el examen final. Perfecto. No vamos a dar nada por odio dentro de esta entrevista y nos vamos a tratar de poner en la piel de los tutores, tutoras y nuevos ingresantes para el año que viene. Empezamos por resaltar cuáles son los requisitos que necesito traer para poder inscribirme en cada una de las carreras. Bueno, los requisitos que solicitamos son el DNI, fotocopio de DNI, anverso y reverso, el acta de la partida de nacimiento, el título secundario o, de no tenerlo, el certificado del título en trámite, siempre, por supuesto, sin adeudar materia. Bien. Para aquellos aspirantes que sean mayores de 25 años y no poseen un título secundario, entonces le vamos a solicitar una certificación laboral o de desempeño acorde a la carrera que va a elegir estudiar. Bien, bien. A ver, cualquier persona mayor de 25 años que no haya finalizado los estudios secundarios, pero tenga una vinculación directa. Vamos a decir, por ejemplo, que trabaje en una fábrica y quiera inscribirse en una carrera que tenga que ver con ese trabajo, ¿se puede inscribir igualmente y cursar la carrera? Sí, por supuesto. Va a tener que presentar solo esa certificación. Luego va el departamento de la carrera que haya elegido, va a hacerle una entrevista y de allí le va a otorgar la matriculación para que pueda estudiar la carrera que haya elegido. Por esta razón, ¿el trámite de estas personas es más amplio, es más largo? ¿Se recomienda que vengan a inscribirse los primeros días o puede ser exactamente igual que cualquier otro? No, no, es igual que cualquier otro. Nosotros hemos estado trabajando desde el Consejo Académico para unificar los criterios de todos los departamentos en los requisitos, en la forma, en lo administrativo, a este trámite para este grupo de personas. Así que el trámite no le va a demorar mucho tiempo, es rapidísimo. Bien, perfecto. Todos estos requisitos, esta documentación, ¿se tiene que presentar de manera física en las oficinas de alumnos de la UNLAR o se hace de manera online también? No, nosotros ya venimos manejando todas las inscripciones online y vamos a continuar así. Ya en papel no recepcionamos. El aspirante tiene que entrar en nuestra página, ingresos.unlar.edu.ar. Bien. Desde allí, en el proceso de inscripción, va a encontrar dos pasos. En el paso uno tiene un formulario de preinscripción que va a tener que completar con sus datos y en el paso dos va a cargar toda esta documentación que recién nombramos en un formato PDF y es importante resaltar esto porque por ahí les pasa a muchos chicos. Es importante que cuando carguen toda la documentación, apreten el botoncito enviar porque solo cargar y no enviar, nosotros no las vamos a recibir y entonces va a estar adeudando documentación. Bien, perfecto. Una vez que completó estos dos pasos, ya estamos en condiciones de matricular. Bien. Atención con eso, que el formato tiene que ser PDF, es importante, porque a ver, ¿qué puede pasar que se haga naturalmente? No, sacarle una foto a la documentación y querer subirlo como si fuese una foto, un formato JPG. Es algo más técnico, pero yo creo que los nuevos ingresantes, que son los más jóvenes, lo entienden. A lo mejor la aclaración tendría que ir, tal vez, para los que son un poco más grandes, secretario. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, les pasa, en la experiencia les pasa a todos. Entonces, todo subido en este formato PDF y cuando terminen de completar toda esta documentación, deben colocar el botoncito hacer clic en enviar para que nosotros podamos recibirlo desde oficina de alumnos. ¿Te llega una confirmación? ¿Hay que imprimir algo y después traerlo o listo, ya terminó el trámite en ese momento que enviamos? No, no, no. No tienen que presentar nada, automáticamente le va a mostrar una confirmación del trámite y es suficiente. Los estudiantes extranjeros, ¿tienen el mismo trámite? Sí, los estudiantes extranjeros solo que tienen que presentar la copia del DNI argentino o el pasaporte, el DNI del país de origen, la partida de nacimiento, el título secundario, que en este caso tiene que estar convalidado en Argentina por el Ministerio de Educación de la Nación, acreditar, y esto también es muy importante, acreditar suficiencia de la lengua española. Nosotros tenemos para certificar el examen CELU la Escuela de Lenguas en el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, donde les ofrecemos el curso o, si no quieren realizar el curso, el examen. Y si el aspirante extranjero ya lo trae desde otro lugar o otra institución, igual es válido y se lo receptamos. Es muy importante porque a la hora de que ellos tengan que gestionar su título en trámite y no hayan realizado o presentado este examen aprobado, su trámite no va a poder seguir ni continuar hasta tanto no cumpla con este ítem que es muy importante. Bien, este examen que se toma por parte de la Escuela de Lenguas, tanto el curso como el examen de suficiencia que se puede rendir, ¿lo tienen que rendir previo a iniciar el año lectivo o se hace durante el cursillo de ingreso? No sé exactamente en qué momento. Nosotros lo pusimos por calendario académico hasta el 30 de abril, que es una fecha que por normativa tenemos para receptar, tanto en los extranjeros como en los ingresantes argentinos, el resto de la documentación faltante. Hasta el 30 de abril vamos a dar tiempo para que puedan presentar este examen de suficiencia. Bien, 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 perfecto. Otra pregunta que van a tener los nuevos y nuevas ingresantes. ¿Tengo que rendir un examen de ingreso? ¿Me inscribo? ¿Comienzo a cursar en el cursillo? ¿Y si no apruebo ese examen que me toman al final del cursillo, ¿no puedo cursar la carrera? En general, no, porque los ingresos son nivelatorios y no tienen un examen eliminatorio. Hay algunas carreras, como por ejemplo la licenciatura en producción de imágenes, que en su ciclo de nivelación es una materia 1 del plan de estudio, por lo cual, como toda materia, tiene el mismo régimen y tiene un examen de ingreso que debe estar aprobado. En el caso de medicina, que por normativa sabemos que tiene un examen de ingreso que tiene que estar aprobado y odontología también. Para el resto de las carreras, los ingresos solo son nivelatorios y no tienen examen. Bien, bien, perfecto. Bueno, otra consulta que a lo mejor se hagan muchos los ingresantes, presentamos la constancia de título en trámite. Tenemos un tiempo estimado para presentar el título definitivo. ¿Qué pasa si por cualquier razón no tengo en mis manos el título de la secundaria a la fecha de vencimiento? Nosotros tenemos hasta el 30 de abril para receptarle por el Reglamento General de Alumnos la normativa para poder recepcionar ese título del secundario. Esa es la fecha que damos. Este año hemos dado una prórroga de unos meses más para que puedan... Generalmente es el colegio el que por ahí tiene una demora en entregarle al estudiante esta certificación. Y bueno, comprendemos la situación y dentro de lo que normativamente podemos, hacemos una prórroga para que pueda seguir estudiando, ¿no es cierto? No pierda la vida. Exactamente. Secretaria, tuvimos un año récord en lo que fue inscripciones, el último ciclo lectivo que ha iniciado este año 2023. ¿De cuántos fueron los inscriptos que tuvimos en esta última convocatoria? Y este año tuvimos más de 14.000 inscripciones. La verdad que sí fue un récord. El año pasado estuvimos en los 11.000 y anteriormente se manejaban números entre 7.000 y 8.000 ingresantes. Nosotros hemos trabajado fuertemente en esta gestión con las áreas de orientación vocacional que son parte de la Secretaría de Asuntos Académicos y con programas que estamos desarrollando desde la Secretaría de Políticas Universitarias, como el Sigamos Estudiando, en donde nos acercamos a los colegios secundarios. En el caso del programa Sigamos Estudiando, hay docentes nuestros que van a nivelar en algunas materias como lengua y matemática. Y desde orientación vocacional hemos hecho, el área ha hecho un gran trabajo, tanto en Capital como en el interior de nuestra provincia, con talleres, con entrevistas. También han estado las chicas trabajando en la Expo Carreras, con talleres que hemos ofrecido, muy bien receptados por todos los estudiantes. Se acercan muchísimo al área, a veces solos y a veces acompañados de sus papás. Y bueno, yo creo que este servicio y esto que estamos ofreciendo de esta forma todo el año, porque comenzamos en marzo hasta casi diciembre, por la gran demanda que tenemos, ha hecho y ha contribuido a este incremento en la matrícula de estos últimos años. Bien, bien, entonces siguen en aumento, después de la pandemia más todavía, así que bueno, me imagino que la expectativa por la cantidad de nuevos matrículas matriculados que lleguen el próximo año es bastante alta. Sí, por supuesto, sí, sí. Y un gran número de estudiantes se acercaron también a la Expo Carreras, igual que el año pasado, muy interesados. Así que sí, creemos que tal vez superemos un poquito el número de este año. Esperemos que así sea. Secretaria, antes de terminar, reiteramos, ¿a dónde hay que ingresar para ver, observar, si no llegaron a escuchar, todos los requisitos y dónde se sube la documentación para estar inscriptos en el próximo año electivo? Ingresos.unlar.edu.ar. Bien, perfecto. Seguimos directamente en nuestra página del AUNLAR y allí va a encontrar paso a paso todos los requisitos y el proceso para la inscripción. Perfecto, lo vamos a ir reiterando desde ahora y hasta que finalicen las inscripciones y seguramente la vamos a molestar nuevamente una vez finalizado este ciclo para ver cómo ha sido, cómo se ha sido la convocatoria, cuántos inscriptos tendremos de cara a lo que será el próximo año. Secretaria, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Chao. Estamos donde está la información.